Soy el dueño del palet Que cuatro letras van pa'l frente Soy del mero Michoacán Donde la tierra es caliente Soy el señor de los gallos En el cartel caliciense Digo gallos de pelea Que pelean por mi partido Las navajas las cambiamos Por ere y cuernos de chivo Por cincuenta santiareos Y monstruos pa' los caminos Brazos armados los tengo Los élite y los guerreros A los amos del terror Los detalles del jardinero También el de ochenta y cinco A las órdenes del mencho Merino fiel compañero Como no Por esta reele miraza Como no compa ya ni compasiel Como parol y como no Merino fiel compañero Y a que salgan del encierro Los estamos esperando Los aquí sigue tu mando Y también a mi princesa Y a los que hiciera a mi lado Venganse compadre Tú le hizo cosas que hace la vida Y andamos en este ruedo Hay ganadas y perdidas Y aunque soy hombre de guerra Quiero mucho a mi familia De uno y tres vamos un saludo Para todos mis muchachos Y ténganlo bien presente Que son gente de las cuatro Las tres que tiene el cartel Y es el señor de los gallos Y es el señor de los gallos